Música Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida y espinas en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo olvidarme de tu amor Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos Adornados con moñitos todos de un mismo color Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecito Como cuando estabas vos Y si vieras la catrera como se pone cabrera cuando no nos vea los dos La guitarra en el ropaño todavía está colgada Nadie en ella canta nada y hace su cuerda vibrar Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste alumbra Por favor No ha querida Si adornada Este mange Si adornada